Muy buenas criaturitas del señor aquí Fernanditrexomaygod con un nuevo video tutorial de como suicidarse, antes que nada les quiero dejar en claro que si no se matan después de esto, van a quedar con dilatación anal, projería en la tula, y diversos tipos de cáncer en sus testículos u ovarios, muy bien primero que todo tienen que abrir su navegador, en mi caso es pico pal que escucha mentira es goble. Una vez aquí tienen que abrir Youtube. Aquí en Youtube tienen que buscar un remix de una hora de K-Pop. Solo falta que le den play y listo, el suicidio llegará aproximadamente a los 59 segundos, ya que nadie soporta ni un minuto escuchando esa mierda. Y bueno, este fue el video tutorial, recuerden chupármelo rico y suscribirse, adiós.